Se va a llevar a cabo esta campaña en su segunda versión, ya que nos encontramos en la década del adulto mayor, esta evaluación integral que se va a realizar en nuestra unidad de medicina física y rehabilitación para un envejecimiento saludable de estas personas, donde vamos a tratar de identificar los diferentes cambios que se producen en estas personas, cambios a nivel fisiológico, emocional, incluso psicosocial, que tenemos estos cambios que se presentan, vamos a realizar una evaluación completamente integral de estas personas con nuestra especialidad medicina física y rehabilitación en las diferentes áreas con las que contamos, como fisioterapia, nutrición, trabajo social, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, donde nos vamos a enfocar en identificar los diferentes cambios que se presentan en estas personas, como la disminución de la capacidad auditiva, la capacidad visual, alteraciones en la nutrición o cualquier otro problema que se pueda presentar que muchas veces pasa desapercibido y no es hasta que la persona se siente completamente mal y acude al servicio de emergencias que se identifica, entonces esta campaña está destinada a prevenir todas estas alteraciones y mantener un buen vivir de las personas adultas mayores, entonces esta campaña se va a llevar a cabo el día de mañana jueves y viernes, vamos a empezar a las 8 y media a atender a todas las personas que se apersonen, hasta las 13 horas, no es importante que las personas cuenten con algún seguro, que saquen ficha, que paguen algo, es una evaluación completamente gratis a todas las personas mayores de 55 años de edad, que se apersonen a nuestra unidad física de medicina física y rehabilitación, y pues el requisito también que tengan tiempo porque es una evaluación un poco larga que se va a realizar y totalmente gratis.